El evento va a comenzar a las 5 de la tarde con una variada programación, no solo musical sino también humorística. Luciano Pereira, Cacho Buenaventura, Arrasa como Topadora, Rayos Láser y también el Coro de Lengua de Señas de Villa María van a formar parte de esta programación, dando puerta al anfiteatro a las 4 de la tarde, donde la entrada es libre, gratuita, uno puede llegar y tomar la ubicación que así lo desee y nos vamos a estar extendiendo hasta cerca de las 9 de la noche. La pregunta que se hace habitualmente es qué es lo que se puede llevar adentro del anfiteatro, como para que la gente sepa. El equipo de mate, por supuesto, está permitido, se pueden ingresar con las canastas correspondientes, lo que no se puede ingresar son bebidas ni alimentos comestibles por una cuestión estrictamente de seguridad bromatológica, no obstante ponemos a disposición un servicio de buffet para aquellos que quieran adquirir un producto dentro del anfiteatro a un precio accesible, para que estemos también tranquilos en cuanto a lo que se provee en el anfiteatro.